El profesor Ángel Paguay, reconocido entrenador de fútbol, está a cargo de la coordinación de dos eventos formativos de mucha importancia. El uno es el fútbol mixto, que comprende que pueden jugar ocho varones y tres mujeres. Ese campeonato empieza este sábado, lo vamos a organizar en Archidona. Hay tres equipos que están listos para participar, que esperemos que esto sea la apertura para el fútbol oficial aquí en la provincia de Nau. El campeonato mixto se realizará este sábado en el cantón Archidona. Es necesario que el público apoye a los nuevos jugadores del Rey de los Deportes. Por eso la invitación está hecha. En el mes de agosto vamos a empezar con el baby fútbol. Este es en la categoría sub-7, sub-9 y sub-11, que vamos a organizarlo en la vía Archidona, en la cancha cubierta que hay ahí. El baby fútbol también tendrá su espacio. Los equipos están a tiempo de poder inscribirse ya que iniciarán agosto. Los que van a participar es la Academia de Barcelona, el Oriente Petrolero de Archidona y la Escuela Municipal de Chaco. Se va a organizar el estadio Aurelia Espinosa de Archidona y la entrada va a costar un dólar para el público para que puedan asistir al evento. Para inscribirse pueden hacerlo con el profesor Paguay. Con edición de Richard Molina, informó María José Baca, Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.